Si miras a tu alrededor, verás que no hay una manera universal de hacerte rico. A veces incluso las ideas más locas pueden ser realmente exitosas y convertirte en un millonario. Y eso es exactamente lo que les pasó a estas 12 personas comunes. Joey Mangano y el trapeador milagroso En los años 1990, Joey Mangano, un agente de reservaciones de aerolíneas, estaba harta de los trapeadores comunes. Así que inventó su propio trapeador plástico milagroso que era fácil de escurrir sin mojarse las manos. Con un poco de ayuda de sus amigos y con sus propios ahorros, fabricó unas 100 unidades y comenzó a venderlas en las ferias comerciales. Y su persistencia y pasión dieron sus frutos. Para 1995, había ganado su primer millón. Este éxito la inspiró a crear y patentar más de 100 cosas útiles como Hoggle Hangers, Forever Fragrant y muchas otras. El famoso director estadounidense David O. Russell incluso hizo una película biográfica sobre Mangano llamada Joy. Guy Laliberté y Sique du Soleil Guy Laliberté era un simple artista callejero cuando tuvo la idea de establecer un circo único. En 1984, obtuvo una subvención del gobierno y creó su propio Circo del Sol o Sique du Soleil, como la gente lo conoce hoy. Originalmente este sería un proyecto de un año, pero presentaba muestras tan geniales que el gobierno de Quebec decidió que también debería actuar en otras provincias. No hace falta decir que Guy participó en la creación de todos los espectáculos del Cirque du Soleil desde el principio. Esta loca idea le proporcionó unos cuantos miles de millones de dólares y le permitió convertirse en el primer turista espacial canadiense. Richard T. James y el Slinky Una de las primeras cosas que te viene a la mente cuando piensas en los años 1990 es el brillante arcoíris Slinky. ¿Recuerdas esos? Fueron inventados por el ingeniero naval Richard T. James en 1943. Un día cualquiera cuando estaba trabajando con resortes de tensión, accidentalmente dejó caer uno de ellos. Richard estaba fascinado por la forma en que el resorte seguía moviéndose después de golpear el suelo, y eso le dio la idea para fabricar un nuevo juguete. A su esposa se le ocurrió el nombre Slinky, y para Navidad la pareja ya había hecho 400 juguetes. El éxito fue fenomenal. Los objetos se convirtieron en un gran éxito y se vendieron en solo 90 minutos. Por cierto, los Slinky siguen siendo populares, con aproximadamente un cuarto de millón de ellos vendiéndose cada día. Gary Dall y Pet Rock El éxito masivo de Pet Rock en realidad se originó como una simple broma. El futuro fundador de la compañía, Gary Dall, estaba pasando el rato con sus amigos en un bar, escuchándolos quejarse de sus animales. ¿Saben cuál sería la mascota perfecta? ¡Una roca! Bromeó Gary. Y así nació la idea. Dall comenzó a vender rocas como mascotas, completándolas con divertidos e ingeniosos libros de instrucciones, que detallaban cómo cuidar la roca, cuándo sacarla a pasear y qué hacer si se enfermaba o moría. El negocio de Dall duró solo 6 meses, pero aún así lo hizo millonario. Byron Rees y Santa Mail Recibir una carta de Santa es el sueño de todos, ¿verdad? Eso es lo que llevó a Byron Rees a abrir su propia empresa, Santa Mail. Rees encontró una dirección legítima en el polo norte y comenzó a enviar cartas de Santa a los niños de todo el mundo. El mensaje parecía real, con un sello que convencería incluso al niño más escéptico. El servicio cuesta solo 10 dólares y Rees recibe solicitudes de los padres cada año. Ronnie Di Lulo y Douglas Un día, Ronnie Di Lulo notó a su perro entrecerrando los ojos frente a la luz brillante. Los anteojos de sol normales eran completamente inútiles para protegerlo, así que decidió hacer uno para los perros y los llamó Douglas. Lulo hizo una investigación y encontró una construcción anatómica perfecta para adaptarse a las cabezas de los canes y proteger sus ojos al mismo tiempo. Obviamente, los dueños de perros se enamoraron del producto y Ronnie ganó su primer millón rápidamente. Pero no se detuvo ahí. Aún continúa expandiendo su compañía e inventando nuevas cosas útiles para las mascotas. Ken Aroni y Lucky Break Wishbone Probablemente conozcas la tradición de romper el esternón de pavo del Día de Acción de Gracias. Pides un deseo y lo rompes. Y si obtienes la parte más grande, tu pedido se hará realidad. Bueno, Ken Aroni hizo todo un negocio a partir de este popular ritual. Produce y distribuye espoletas por 3 dólares la pieza. Por supuesto que ahora es millonario y tiene miles de clientes felices. En 1993, Jonah White fue a ver un partido de fútbol en su universidad. En la multitud vio a un chico con los dientes más extraños que jamás había visto. Riendo y coqueteando con las chicas, White se sorprendió por su confianza y se acercó a saludarlo. El nombre del chico era Rich Bailey y se hicieron grandes amigos rápidamente. Más tarde decidieron monetizar la idea de los dientes feos y lanzaron Billy Bob Tid Ink. Desde entonces han vendido 20 millones de piezas de los dientes de Billy Bob en diferentes diseños. Y ahora son nombres muy ricos. Joe Pelletieri y Big Mouth Billy Bays Big Mouth Billy Bays es el divertido pez que probablemente has visto pegado a una pared en algún lugar. Fue inventado por un sujeto llamado Joe Pelletieri en 1998. Este amigo puede hacer mucho más de lo que piensas. Se mueve y canta diferentes canciones cuando presionas un botón. Así que no es de extrañar que se haya convertido rápidamente en un elemento extremadamente popular de la cultura pop. Haciendo de Pelletieri Un hombre muy exitoso y rico. Gary Clegg y la batamanta Una noche que le hizo agujeros y pasó los brazos a través de ella. Un par de horas más tarde ya había pensado en todos los detalles de su idea de negocio, a la que llamó Slanket. Hasta ahora, la compañía ha vendido millones de batamantas por 35 dólares la pieza. Y todavía puedes pedir una de tu color favorito en el sitio web oficial. Alex Craig y Potato Parcel En 2015, Alex Craig, un desarrollador de aplicaciones móviles de 24 años, tuvo una idea divertida. ¿Por qué no enviar papas con lindos mensajes personalizados? Zip rápidamente fundó el servicio Potato Parcel y comenzó a promocionarlo en Reddit. La idea era realmente simple. Compras una papa en un sitio web y eliges la inscripción de no más de 140 palabras. La compañía graba tus palabras y envía la papa en forma anónima a cualquier dirección que desees. La lista de clientes de Craig instantáneamente se volvió súper larga, ayudándole a ganar millones de dólares. Jason Sadler y I Wear Your Shirt Jason Sadler, el fundador de la compañía I Wear Your Shirt, originalmente se inspiró en la página de inicio del millón de dólares de un estudiante británico, la cual fue creada para ayudarlo a recaudar dinero para su educación. Solo que Sadler usó camisetas para anunciar diferentes negocios y las vistió por un precio determinado. Al principio solo costaba un dólar por día y él era el único que llevaba las camisetas, pero este enfoque resultó ser tan efectivo que contrató a más personas. Y al final del año, el precio subió a 365 dólares por día. Sadler ganó 5 millones de dólares a través de I Wear Your Shirt, pero tomó la decisión de cerrar la empresa y seguir adelante con otro negocio. Sin embargo, convertirse en millonario no se trata de pensar en una idea exitosa siempre, sino de estar en el lugar correcto y en el momento adecuado. Y esto es exactamente lo que le sucedió a Phil Osersky. Solo era un espectador en un juego de béisbol cuando Mark Maguire lanzó su septuagésimo hon-ron del año para establecer el récord de hon-rones en una temporada. El golpe fue un line drive que pasó encima del jardinero izquierdo y voló directamente a las manos de Phil. Él vendió la pelota en una subasta por 3 millones de dólares. Compró una casa para su padre y donó algo de dinero a la caridad. Así que supongo que nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la mejor idea de negocios que has escuchado? Cuéntame en los comentarios de abajo. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero hey, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2.000 videos increíbles para que veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o el de la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida. ¡Gracias!